Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, el día de hoy martes, acompáñeme a conocer el siguiente corte informativo que 10 noticias ha preparado para usted. El presupuesto de egresos para 2017 no tiene recortes, por el contrario, incrementó con 400 millones de pesos más, informó el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar. San Cristóbal de las Casas se ubica entre las ciudades con mayor afluencia turística en el sureste mexicano. La ciudad recibió a más de un millón de visitantes en el 2016. La Procuraduría de Justicia del Estado destacó que a través de la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena se atendieron durante el 2016 más de 3.400 denuncias por diversos hechos. Protección Civil informó que en el regreso a clases de escuelas particulares no se registraron incidentes, fueron instalados 101 puestos de asistencia dentro del operativo Guadalupe Reyes. La Universidad Autónoma de Chiapas anunció que implementará la carrera de criminalística y fortalecerá la universidad virtual en el campus del municipio de Ocozocuautla. Pemex exhorta a las organizaciones civiles y políticas a no realizar bloqueos en las terminales de almacenamiento y despacho de combustible para que puedan cumplir sus compromisos de abasto. El Consejo del Patrón de los Parachicos en Chiapa de Corzo convocó a niños y niñas para que este 4 de enero acudan vestidos con el traje de Parachico y Chiapaneca a la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán. Hasta aquí la información del día de hoy. Les recuerdo nuestras redes sociales, todas como 10 Noticias. Que tenga un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!